El corazón del Ecuador está con Palestina es el lema de la campaña que ha conseguido recolectar desde ropa, zapatos, alimentos no perecibles como el maíz y el fréjol y hasta mascarillas. A pedido de la ciudadanía se extendió la fecha de las donaciones. Las donaciones se aceptan hasta el 25 de agosto. Posteriormente serán enviadas a Palestina. El vicecanciller explica que por vía aérea se realizará el traslado de la carga a Egipto. Habíamos coordinado con el gobierno egipcio la desaduanización y el traslado hacia la frontera por el Sinaí para llegar a la franja de Gaza donde haremos entrega de esta colaboración del pueblo ecuatoriano. La juventud comunista del Ecuador también recolecta ayuda y reúnen ropa, medicinas y artículos de primeros auxilios. Vecinos, familiares, se han hecho presentes con su aporte solidario que será entregado los próximos días en Cancillería. Que día a día se enfrenta a la caída de sus escuelas, que día a día se enfrenta a la opresión a sus niños, a sus mujeres y que por ello requieren de esta ayuda humanitaria. Mientras el canciller del Ecuador insiste en su posición de pedir paz en Medio Oriente. Pedimos para Palestina, lo que pedimos para todos los pueblos y culturas humanas, el derecho a existir y a vivir en paz. Ecuador fue el primer país en llamar a consultas al embajador en Israel y ahora se suma a países de América Latina como Venezuela que recolectaron ayuda humanitaria para una población palestina a la que recibir aportes solidarios se convierte en una esperanza. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.